Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Salvador Gómez Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Salvador Gómez En este video vamos a imitar los bailes de Fortnite Vamos a hacerlo acá en la cama de mis papás A ver, se ve bien Vamos a hacer primero el swish, swish, fish, no sé cómo, el flus Ahora vamos a ver el de Fortnite Bueno, listo Vamos a hacer ahora el gusano, a ver si me sale Ahora vamos a ver el de Fortnite Ahora no me acuerdo como se llama, pero es el pin, 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 no lo puedo hacer Ahora vamos a ver el de Fortnite Bueno, ahora vamos a hacer el de Fortnite Ahora vamos a ver el de Fortnite Ahora vamos a ver el de Fortnite Ahora vamos a ver el de Fortnite Vamos a ver el de Fortnite Vamos a hacer este Espero que me haya salido quien, así que ahora vamos a ver el de Fortnite Bueno, me voy a fijar otro Ahora vamos a ver el de Fortnite Ahora vamos a ver el de Fortnite Bueno, no, 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 no Ahora vamos a ver el de Fortnite, voy a ver otro, ahora vamos a ver el de Fortnite, voy a ver otro, ahora vamos a ver el de Fortnite, ahora vamos a ver el de Fortnite, ahora vamos a hacer este, bueno eso ya lo hicimos para que tenía ganas de hacerlo, ahora vamos a ver el de Fortnite, ahora vamos a ver el de Fortnite, bueno amigos eso fue todo por hoy, si les gustó el video den un pedazo de like antes que me gustan a mi, suscríbanse a mi canal y bueno chau.